Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintido. El secreto de un buen mate está en su yerba. Y la nuestra es su única. Yerba Cosentina. Con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina. La yerba etiqueta negra de los uruguayos. No sé lo que pueda opinar cada uno. En esto del fútbol hay opiniones como hinchas de nacional y en esto del fútbol cada uno tiene su jugador preferido y en esto del fútbol hay muchas opiniones. Para mí esto es un dato, no es una opinión. Es un jugador clásico. Uno repasa los clásicos del Rafa y siempre de 6 puntos para arriba, mínimo. Rafa García, jugador clásico. Bienvenido a Pasión Tricolor. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Me imagino, Rafa, que eso para vos debe ser algo que te enorgullece. Digo, esto lo digo a modo de datos, no opinión. Los datos dicen que en todos los clásicos que has jugado, en todos los clásicos has rendido de 6 puntos para arriba. Sí, son circunstancias que bueno, para mí son casualidades. He tenido mucha suerte, no sé cómo llamarlo, pero bueno, no se lo atribuyo a nada en especial. La verdad, simplemente, como digo, he tenido suerte y bueno, y después la otra realidad, que son partidos que me quedan cómodos, que eso no quiere decir que vayan a jugar bien o mal, simplemente que me siento cómodo en esos partidos, por cómo se da el desarrollo de los partidos, ¿verdad? Sí, a ver, Rafa, la verdad, habla de tu humildad, que sabemos que sos un tipo de perfil bajo, que no le gusta salir mucho en la prensa. Hay muchos amigos en común que están escuchándote ahora. Te mando un abrazo, Juanca, que está escuchando, que siempre confió... Un abrazo para Juanca. Confía en Rafa, es uno de los pollos de Juanca, es el Rafa. Te mando un abrazo, está escuchando. Ahí le mando un beso, ¿verdad? Con intermediario. Está en la Argentina, escuchando, así que le mandamos un abrazo. Y nada, Rafa, a ver, los clásicos son los partidos que creo que te marcan. Yo creo que los clásicos marcan para bien o para mal. Hay jugadores que por ahí en este tipo de partidos no han podido sobresalir o han jugado mal, y capaz que a lo largo de todo el año juegan bien, y sin embargo en este partido no juegan mal, y nosotros los hinchas de alguna manera los miramos de reojo. Y hay otros por ahí que capaz que a lo largo del año juegan más o menos, y llega el clásico y la rompen, y ese sos vos. Fuiste la figura en el Apertura y el otro día hiciste un buen clásico otra vez. Yo hablo de la... digo que he tenido suerte porque está, porque a ver, uno puede jugar bien o mal, lo que sí es una realidad es que a mí me siento... por cómo se dan, cómo es el desarrollo de esos partidos, viste, que son partidos trabados, a veces no muy lindo de ver para los espectadores, y bueno, y la verdad es que me quedan cómodos, me siento cómodos en ese tipo de partidos. Y bueno, después jugar bien o mal, bueno, son casualidades, yo qué sé. Es cierto, es afortunado, pero bueno, no quiere decir que vaya a jugar siempre bien. O sea, vos decís que... vos, Rafa, vos atribuís tus rendimientos en los clásicos a vos decís que es casualidad, o sea, que suerte. A ver, lo que sí es verdad es que son partidos, como te digo, que me quedan cómodos. Te quedan pintados. Por mi estilo de juego me siento cómodo. Después, a veces puedo jugar un poquito mejor, un poquito peor. Ahora, si yo te pregunto, Rafa... A ver, y otra cosa, que sin el... a ver, he jugado clásicos malos también, porque, por ejemplo, el clásico de... si bien fue amistoso del verano, el primer clásico de este verano, tuvo un rendimiento bajo, pero también producto de todo el equipo, ¿no? Claro. Si el equipo, uno en los deportes colectivos, está siempre dependiendo del nivel del equipo. Igual ese clásico era amistoso, Rafa. Yo hablaba de los oficiales. Ah, sí, sí, no, no, bueno. Pero bueno, por eso también a lo que quería decir es que, tal, este clásico, el equipo tuvo un buen nivel. ¿Qué partidas? El equipo estuvo ordenado, mantuvo una concentración alta, y bueno, todo eso ayuda. Totalmente. Para que uno tenga un buen rendimiento. Totalmente. Y creo que salió un partido redondo. Hablamos con Álvaro Gutiérrez el lunes, y nos dijo, bueno, yo al Rafa lo puse de volante tapón, y adelanté a Neves y a Felipe Carvallo. Por ende, te pregunto, digo, en base a la estrategia en la mitad de la cancha, ¿fue un partido diferente al resto de lo que venían haciendo cuando vos jugabas con doble 5? Sí, es verdad que siempre, la mayoría de los partidos, con Álvaro, jugamos con dos y uno adelante. Dos con tensión y uno más suelto adelante. Y en este partido cambiamos, jugamos con uno, un tapón, como decía, como estaba diciendo, y dos, un 8 y un 10, por llamarlo de alguna forma. Y eso a vos te... Bueno, que fueron Felipe y Gabriel. ¿Te sirvió más en tu juego esto? ¿Cómo? ¿Te sirvió más en tu juego esto, para abocarte más al rol por ahí defensivo, y que tanto Felipe como Neves manejen más el balón? Mirá, te digo, a mí, por más que si hubiésemos jugado, pienso que el que más favorecido salió fue el equipo, porque tuvimos la posibilidad de presionar un poco más alto. Me explico, porque si hubiésemos jugado con dos, mi juego hubiese sido muy parecido, porque yo soy más bien estático, trato de no moverme mucho, de no correr de más, trato de estar parado delante de los dos centrales, ya sea jugando con dos contenciones o solo, como sucedió en el clásico. Por eso digo que el más favorecido fue el equipo. Primeramente porque teníamos la posibilidad de presionar un poco más alto. Si hubiésemos jugado con dos, si había que salir a presionar por el sector donde, por ejemplo, si yo jugaba por derecha y por izquierda con dos, cinco, y había que salir a presionar atrás del volante derecho, yo por un tema de comodidad no me gusta salir tanto lejos, ¿me explico? Sí, y aparte le ganamos el medio porque jugamos con uno más que ellos, ¿no? Claro, por eso te digo que el más favorecido fue el equipo. En mi juego hubiese sido, ya sea jugando con tres volantes o con dos, hubiese sido bastante parecido. Me hubiese quedado parado ahí delante de los dos centrales y tratando de hacer lo que más me conviene a mí, que bueno, que también es lo que más le conviene al equipo. Rafa, ¿cómo andás acá Gonzalo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hola, Gonzalo, ¿cómo andás? Bien, bien, un gusto escucharte acá en Pasión Nicolás. Hace tiempo que no hablamos, pero como siempre es un gusto escucharte. Quería preguntarte, ¿cuánto prepararon este partido clásico? Sé que, bueno, hubo mucha... mentalizado, prepararon muchos juegos la semana, pero en lo particular vos, ¿cómo lo preparaste? No, a ver, todo el mundo sabe que los clásicos son partidos especiales y por lo que, más que nada por lo que está en juego, ¿no? Porque está en juego el honor y la alegría de los hinchas, más que nada por eso es especial. Y bueno, y eso hace que automáticamente uno se mentalice de una forma especial, se da de forma automática, no sé si bien, obviamente, tratamos de agarrar todas las armas que nos dan para prepararnos a la mejor forma, este tipo de partidos, el jugador ya va automáticamente, ya se mentaliza de una forma especial. Sí, vos sabés, Rafa, yo te quiero trasladar algo que en lo personal lo opiné, sabés que, bueno, que es un jugador que, bueno, por lo general, en lo personal entiendo que Nacional debe tener la mitad de la cancha, un jugador con tus características, que raspe, que dale la dividida, que tranque, que se haga sentir delante de los agueros, y ese sentido, bueno, más allá que algún partido por ahí, capaz que el partido necesita otras características, un volante más ofensivo, pero sinceramente yo te había visto mal físicamente en los partidos antes del de juventud que no jugaste, porque, bueno, fuiste suspendido por cinco amarillas. Yo decía, no será momento de parar al Rafa y prepararlo para el clásico, porque no te veía bien, y la información que teníamos con el gol, porque habíamos hablado contigo también y sabíamos, vos sos un jugador que juega igual quebrado, pero la información que teníamos era que en varios partidos llegaste con lo justo, incluso pediste el cambio en algunos, entonces yo te veía y decía, no será momento de parar al Rafa y que se pierda un partido y recuperarlo, y justo se da lo de la suspensión ante juventud, y la pregunta es si esto que estoy diciendo vos lo autoanalizabas de la misma manera, y te veías así también que tenías que recuperar, y cómo te vino ese partido que no jugaste para preparar el clásico desde lo físico. No, lo que es una realidad es que me vino notable no jugar el partido antes del clásico, es una realidad. Desde lo físico. Sí, esto es una verdad. Después uno siempre... ¿Quieres jugar? Uno siempre quiere jugar, entonces por más a veces que uno no... capaz que no está al 100%, pero bueno, viste, después a medida que va llegando los días previos al partido y las horas previas, uno siempre le va picando el bichito y termina queriendo jugar, sea como sea. Pero bueno, es algo de la cabeza. Pero pudo haber influido eso también, ¿no? Por ahí en los últimos rendimientos que está bien. Hay una realidad que... También me cuesta, después de cada pretemporada, me cuesta ponerme en la mejor forma, eso es otra realidad. Entrenamos muy fuerte en Estados Unidos, porque bueno, porque era necesario, porque ahora no paramos más hasta fin de año, entonces algunos jugadores lo asimilan más rápido que otros. Yo tengo un físico que la verdad no es para nada privilegiado y bueno, capaz que me cuesta un poco más que a otros ponerme de la mejor forma. Sí, pero bueno, te vino bien ese pará. Sí, obvio que me vino bien y... ¿Hiciste algún trabajo especial en esa semana preparando el Clásico? No, 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 no. Nosotros entrenamos muy bien, la verdad, con Álvaro, con todos los profes, con el profe Jean Russo y bueno, con todos los profes, Gabriel, Julito, con Mario Picún, todos se entrenan de muy buena forma ahí en los EFE y bueno, más que hacer un trabajo especial era descansar, aprovechar ese fin de semana para descansar y para llegar con la pila bien cargada para el partido clásico. Bien. Rafa, la verdad, felicitaciones, porque bueno, creo que fue un clásico redondo de todo el equipo, pero el tuyo también personal en tu rol, tapando ahí, barriendo todo lo que estaba por delante de la línea de zagueros, no dejaste mover con comodidad a Beatriz, ganaste muchas divididas y hay una pisada que está recorriendo las redes sociales que es a lo Busquets. Decime qué te pasó en esa jugada, porque la verdad, no sé si la viste, tremenda, le hiciste la manga, una pelota que, bueno, que dejan larga, Guzmán Pereira va a disputarla, vos le haces la manga que lo vas a partir, que lo vas a trancar y la sacás de doble taquito atrás con una elegancia tremenda, sorprendiste a varios de Galeria y Bastón, Rafa, la verdad, tremendo. Me habían pegado en la cabeza antes de esto, ¿qué pasa? Tremenda pisada, Rafa. A veces tenés esas cosas, Rafa. A veces tenés esas cosas. No, pero bueno, fue una jugada que... ¿Cómo fue? Cuando viste que venía Guzmán, dijiste tranco o le hago... ¿Cómo fue? ¿Fue una jugada rápida? ¿Cómo se dio? Sí, sí, son... Una jugada rápida, son instantes y... No, lo que pasa es que si yo trancaba ahí, se me la llevaba a él, porque él viene en carrera, ¿me entendés? Entonces, si yo... Parece fácil, ¿eh? Si yo voy a querer pegarle fuerte a la pelota, se me le va a quedar a él la pelota, porque él viene ya en carrera y con todo el impulso. ¿Qué lo tiró? Entonces, fue lo que me hago instante ahí, se me ocurrió hacer eso y... Parece fácil, el Rafa lo dice, parece fácil, pero bueno... Además, Nacional estaba en un momento que también estaban todos con confianza, y eso también ayuda, ¿no? El momento del partido, la situación. Sí. Igual el equipo está bien, más allá de cómo se dio el transcurso del partido clásico, fue favorable con nosotros. Nosotros estamos bien, nos sentimos bien. Contra Juventud, ya lo habían hecho muy bien. Me refiero que está bien el equipo en cuanto a la confianza. Claro. Contra Juventud lo habían hecho muy bien, en la cancha muy, pero muy difícil. Contra River, a mi manera de ver también, lo hemos hecho bastante bien, porque si bien empatamos con River, yo pienso que tuvimos muchas situaciones de gol, y si hubiésemos invocado una, ese partido termina 4-5 a 0. Entonces, yo que notaba, obviamente que el resultado es lo más importante, porque, bueno, yo pienso de esa forma, el resultado es lo más importante, por lo tanto, queda la amargura de no haber ganado ese partido, pero después en cuanto al juego, yo lo había visto bien el equipo. Pero bueno, esa es mi visión personal. Tengo a mis amigos que miran el jugo, que miran a Nacional, muchos no les había gustado cómo hemos jugado. Y bueno, yo les discutía, no, a mí fue muy bien, porque era un partido que nosotros hubiéramos ganado 3-4 a 0, si hubiésemos hecho uno de las situaciones claras que tuvieron. Pero bueno, no se dio, y lo más importante para mí es el fútbol, el resultado, y bueno, por lo tanto, no quedamos con la amargura, pero a lo que voy, que el equipo está con confianza, siempre ha mantenido la calma, y la serenidad, que es bueno, que es importante. Totalmente. Y ganar un clásico 3-0, obviamente, de la manera que se dio, superando en todo al rival, pasando en la tabla anual, va a generar una confianza muy grande de cara a todo lo que se viene, y ojalá que sirva para seguir creciendo como equipo. Hoy te paraste de zaguero, Rafa, por algo en particular, en el amistoso ante Rampla? Sí, porque Álvaro me puso ahí. Porque aparte no estaba Corujo ni Carvalho. Sí, no estaba Corujo ni Carvalho, ¿no? No estaba Corujo ni Carvalho, y bueno, diste una mano en la saga. Sí, jugué atrás, y Álvaro sabe que no tengo ningún tipo de problema por ahí, pero hoy el Rafa, está bien, me decís, no tengo ningún tipo de problema, pero ya le agarraste el gustito a volver a hacer 5, como lo fuiste en las formativas, o si mañana nuevamente volvés a ser titular en la saga, a vos te da lo mismo. No, a ver, yo estoy para, como siempre digo, yo estoy para ayudar al equipo, de donde sea, y Álvaro, en un momento, porque alguno de los muchachos, sea Corujo, Felipe, Carvalho, Laborda, o Huguito Magallanes, que sea, no puede jugar, Álvaro sabe que cuenta conmigo para jugar de atrás. Claro. Y bueno, y si en el medio del medio, si no me toca jugar, también no pasa nada, lo único importante es que el equipo salga adelante. Eso lo tiene claro todo el cuerpo técnico, y bueno, eso es lo más importante, que el equipo salga adelante. Totalmente, Rafa, y bueno, eso lleva a que el hincha te lo reconozca, tu humildad, acá por ejemplo, Nicolás de Maldonado dice, es mi jugador preferido, tiene poca prensa, pero siempre trae refuerzos en el puesto, pero el que termina jugando es el Rafa García, las estadísticas lo avalan, opina Nico de Maldonado, grande Rafa, un fuerte abrazo, y también lo quiero siempre en todos los clásicos, opina Javier Tricolor, Florencia que te manda un beso, qué grande Rafa, respeto, habla el Rafa, opina Cabalista Bolso, díganle al Rafa que lo amo, dice lo quiero siempre, opina este bolsilludo, esta bolsilluda migraña, si hubiera un premio a la humildad, el Rafa García se lo llevaría, qué valor, qué tipo fenomenal, dan ganas de invitarlo a un asado, dice no sé si un asado Rafa, pero estamos preparando la chorizada Castro, le llegó la invitación, dime, para qué estoy pegando el peaje, dónde está yendo el Rafa, estoy yendo a Maldonado, a Maldonado, ahí a ver a la familia, si invito a un asado, a la comad, sí voy, obvio, la chorizada que vamos a hacer, con la chorizada que hubo, vamos, hay que darle chorizo, chorizo, ya que le dimos chorizo Castro, qué golazo del Chori Castro, mamita querida, qué lo tiró, qué golazo, y bueno, no merecía, así que, estamos todos muy contentos por el Chori. Bueno, Rafita, la verdad, una alegría hablar contigo, que sigas rindiendo en este tipo de partidos, que hayas contribuido y aportado desde tu rol, para que el equipo ganara de la manera que ganó, felicitaciones, y bueno, la verdad que ojalá que sirva de empujón, esto para que nuestro querido nacional siga creciendo, ganemos el clausura, ganemos el anual, y a fin de año festejemos un campeonato uruguayo que lo merece toda nuestra institución, toda nuestra gente que hizo un recibimiento tremendo con el 74-11, y que la verdad estuvo siempre en las malas, como siempre dice la canción, las buenas ya van a venir, y estamos todos esperando darnos ese abrazo a fin de año para gritar nuevamente nacional campeón. A meterle, Rafa, gran clásico otra vez. Bueno, bueno, ojalá ser así como lo estaba describiendo recién, y bueno, yo les mando un beso y un abrazo ahí a todos ustedes, y a la gente que está escuchando la radio. Vamos arriba, Rafa, abrazo grande ahí a la familia, eh. Chao. Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sengido.